¿Cómo relatarles a los que sufrieron la inundación lo que pasó en Neuquén? ¿Cómo contarles a los que viven afuera de Neuquén lo que pasó en Neuquén? Inclusive, ¿cómo contarles a los que están viendo el programa en Río Negro que también sufrieron la inundación? ¿Es la negligencia? ¿Es parte de una mirada empresarial que se ha adueñado de la municipalidad de Neuquén, que se ha transformado en una inmobiliaria? ¿Quiénes son los responsables de esta mirada torva sobre las necesidades de los pueblos más humildes dentro de la Patagonia? Esa valentía para enfrentarse a los lavacoches, esa mirada siempre matona y rústica sobre cualquier evento social que no tenga que ver con la libre empresa, siempre acompañando al toque empresarial, la gerencia de que lo mejor que nos puede pasar a los habitantes de esta tierra es ser regidos por la ley y el orden de la sacrosanta propiedad privada. Esa es la mentalidad del intendente de Neuquén Capital. El mismo intendente que, curiosamente, en esta época, hace mucho tiempo, también logró ocultarse de otra de las más grandes tragedias que recorrió Neuquén Capital, la cooperativa. No voy a meterme ahora en ese tema porque también hay mucho material para recorrer. ¿Cómo logra salir, indenme, un cuerpo político de todo esto? ¿Cómo no hubo un reclamo para que diera explicaciones ante una legislatura, ante el Consejo Deliberante, ante la opinión pública? Por un lado, el periodismo cortesano, que siempre acompaña al poder. El periodismo que regodea, recorre y abraza a los sectores poderosos siempre regidos por la sacrosanta orden de la propiedad privada. Los medios masivos, que en realidad son medios grandes, porque la masividad hoy también se puede discutir en otros términos, que acompañan con una mirada piadosa, tiene que ver también con la cuestión de la pauta, que no vamos a tocar en este tema, a la negligencia de la Intendencia Municipal. Si ustedes lo escuchan bien, él habla como si incluso no tuviera nada que ver con lo que pasó en Neuquén desde hace 12 años. Él y su cuerpo político, uno habla de él porque es la administración que a él le gusta llamar, la administración Quiroga. Entonces uno habla de él, pero es todo un cuerpo político, toda una manera de ver la política. Acompañarles, decía entonces, desde el periodismo más moderado, que lo pueden notar claramente cada vez que lo están entrevistando, cada vez que lo ven al Intendente, nunca se va a poner incómodo con alguna pregunta. Él sí puede ejercer esa autoridad que le gusta autoinvestirse para hablar con propiedades, temas a los cuales nunca se va a sentir interpelado. Y por otro lado, tal vez ese no sea el gran problema, porque en realidad quienes responden a esos tramos mediáticos tienen que ver con un poder concentrado. Entonces hay pequeños engranajes. Entonces les decía el periodismo que acompaña. Y por otro lado, todo un cuerpo político que responde a ese entramado. Es imposible pensar, es imposible pensar que en Neuquén Capital el MPN no tenga que ver con el encubrimiento hacia el Intendente de Neuquén. Es imposible pensarlo. Cómo se abroquelaron y se autoprotegieron en la tragedia de la cooperativa y cómo se miran incluso por el rabillo del ojo para no autoinculparse. Porque ambos se tirarían un tiro en el pie. Esa es la convivencia de un pueblo político que apenas con un 15, un 20% y después el juego de las roscas, quién me acompaña, quién no me acompaña, se quedan con el sellón municipal. Y ahí están las consecuencias. Nos despedimos con este informe hasta la semana que viene acá por Somos el Valle con Más Cartago. Ahí quemó el micrófono. Somos el alto y el bajo. Somos el este y el oeste. Somos los ríos y la barda. Somos presente y futuro. Somos todo lo que queremos ser. Construimos nuevos accesos porque queremos una ciudad conectada y unida. Todos los años hacemos la fiesta de la confluencia porque queremos reunirnos a celebrar. Las acciones comunitarias, la cultura, el deporte, los paseos costeros, los parques, los senderos. Los hacemos porque queremos disfrutar más de la ciudad en familia. Mejoramos el transporte público, las bicisendas y los servicios urbanos porque queremos llegar más rápido y tener una vida más sana. Vos querés a Neuquén cada vez más. Neuquén, la ciudad que vos querés. Una municipalidad de Neuquén. La ciudad de Neuquén, la ciudad de Neuquén, la ciudad de Neuquén. La ciudad de Neuquén, la ciudad de Neuquén, la ciudad de Neuquén. 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 Gracias por ver el video. 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 Que no, no pasen 40 años, y, 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 y,